El preparador físico del Albacete Balompié, Gonzalo Rodríguez, está convencido de que el equipo estará en los play-offs al final de temporada. Y también ha hablado sobre la recuperación del extremeño Tete para encarar esas eliminatorias. Sobre todo con Tete, que es un jugador entre comillas propenso a las lesiones, su historial así lo dice, hay mucho trabajo preventivo. Nosotros, los periodistas y los aficionados suelen ver el momento de la lesión, pero hay mucho trabajo preventivo, sobre todo para evitar esas lesiones. Una vez que se produce, pues otra vez analizar las causas y por supuesto establecer un programa que intente recuperar al jugador cuanto antes, porque lo necesitamos más ahora si llegamos a los play-offs y sobre todo con el menor índice de posible recaída posible. La cabeza visible del cuerpo técnico del Alba es Antonio Gómez y Gonzalo Rodríguez describía de esta manera al manager general. Si lo tengo que decir una palabra, es líder. Y para saber ser un líder no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Aunque la gente crea que es fácil, es muy difícil saber tener a 25 jugadores a tu cargo, a un cuerpo técnico, y más en su cargo este año que es de manager, o sea que aglutina muchísimas responsabilidades. Entonces para mí la palabra que define Antonio es líder y luego ya podría ir acompañada de muchísimos calificativos. Líder con muchísimo conocimiento, con muchísima hambre, con muchísima... Hombre, le dan unos prontos que... Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Yo creo que a veces tiene esos prontos fruto de la pasión, ¿no? Y para mí es algo positivo, porque hay entrenadores quizá con más años de experiencia que les ves como que les da igual, ¿no? Antonio lo vive con tanta pasión, con tanta devoción, que el fútbol es su vida, que a veces pues puede eso, fruto de ese ímpetu y tal, pues que a lo mejor, oye, haga alguna declaración, que luego la piensa en frío y dice, puf, creo que a lo mejor no lo debía haber hecho. Desde que ha llegado este cuerpo técnico al Albacete Balompié siempre se ha querido fomentar los ejercicios en grupo, como el pádel, el paintball o alguna gincana. Y así explicaba Gonzalo qué es lo que pretenden con este tipo de actividades. Que tenéis que intentar que el trabajo, aparte de ser práctico, intente ser lo más entretenido posible, lo menos monótono, ¿no? Porque está demostrado, y hay mil estudios que te lo demuestran, que un trabajo hecho con alegría, con simpatía, que te guste el ejercicio, vas a conseguir mejores efectos y más resultados, que es un trabajo que lo tienes que hacer, porque es tu trabajo y lo tienes que hacer. Entonces intentamos, dentro de lo posible, dentro de lo posible, que todas aquellas actividades que hay que realizar sean de la manera más amena posible. Ya hemos conocido un poco más el trabajo del cuerpo técnico del Albacete Balompié y en concreto la preparación física llevada a cabo por Gonzalo Rodríguez. Hay una serie de herramientas para poder trabajar. Lo normal es que... Gracias, por favor.